¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de Jeremy Vlogs, ¿verdad que sí? Mi gente, el día de hoy... Voy a durar 24 horas sin comer. Yo que como... Hasta esto me lo como sin comer, solamente bebiendo líquido. ¿Cómo? Rumillo, agüita y una champañita también me puedo beber. Mi gente, para mí esto es súper difícil porque yo soy una persona que come... No, a la agüita no. Gente, tengo a José Aria aquí y al chile de camarógrafo, pero José Aria está como... ¿Qué te pasa, mi niño? El punto es, mi gente, que no puedo comer nada 24 horas solo bebiendo jugo, lo que sea. Bueno, ustedes van a ver todo lo que pasó conmigo, pero ya vamos al video, vamos a esto. Creo que, mi gente, comenzamos las 24 horas ahora mismo, que son las 9 de la mañana por ahí. Voy para trabajar, solo me voy a beber un vaso de agua y no voy a beber más nada, o sea, no puedo comer nada sólido. Tiene que ser todo líquido, 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 jugo, refresco, romo, oh ya, jeje, rojo. Excelente, ya entendemos. Pero nada sólido, así que vamos a ir. Bueno, este va a ser mi primer vaso de agua antes de irme a trabajar. Se lo juro que no voy a hacer trampa, mi gente. Yo que estaba pintado a comerme una pizza hoy, yo. Vamos a ir. Bueno, ese fue mi primer vaso de agua, eso fue lo líquido que bebí hoy. Ahorita puede ser un juguito o algo, pero nada sólido. Vamos a ver si quedamos vivos, así que nos vemos después. Bueno, mi gente, son las 2. Acabo de salir del programa. Voy para el show ahora, realmente no he comido nada. Estoy cumpliendo, solamente he bebido. Bebé como dos potes de agua, no podía grabar la emisora, obviamente. Estoy aquí en la calle esperando un Uber y me dió un regalito. Así que hablamos un ratito, por favor. De verdad que sí, gracias. Que es lo que, mi gente, ahora llegué al show. No he comido nada, de verdad que sí. Voy a beber un agüita ahora. Ahorita me voy a beber un jugo. Y puede ser que me beba un café. No voy a decir la marca, pero me voy a beber café. Que sigan al tanto. Si me da un mareo, me muero, lo que sea. Es culpa de usted, de verdad que sí. Pero vamos a seguir en pie. Aquí estamos en el show, mi gente. Pero déjame salir un chin. No. Por favor. Por la divita, por la divita. Vamos a hacer la miniatura con lo que... María Meriel. Eh, yo propongo... Oye, que no lo veo. ¿Por qué te hiciste eso? Oye, que no lo veo. Que no lo veo. Mi gente, nada he comido nada, nada. No he pasado ni una mentira. Entonces, pero sí, agua, jugo, café. Oye, yo propongo que lo mejor sería... Porque podemos exponer a mucha gente. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. El primer... Sí. 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 Bueno, mi gente, puede ser que haya una pausa porque voy a grabar... Y seguro que yo voy con los vlogs míos y tú normalmente los vlogs tuyos. Ey, qué bello me veo. Porque el... ¡Ja, ja, ja! Bueno, mi gente, esto es una continuidad. Ahora vamos a grabar un videíto porque te lo vamos a ver pronto cuando salga. Y voy a comprar un jugo porque me toca jugo ahora. Ahorita fue esta. No he bebido agua. Así que de verdad, de verdad no he comido. Se lo juro. Por mi madre que no he comido. Miren el pueblo vecindario de la vista. Pero vamos a comprar un jugo ahora, así que acompáñenme. Ahora estoy en el carro de una persona de la... ¿Y qué? Se fue el viernes. Ay, tú estás grabando. Y lo voy a poner, editor no lo quite. No, pero pon esto, esto es más importante. Tengo algo que decir. ¿Qué? Se me fue de nuevo. Para que ustedes vean los charlatán que Carlos, o sea, uno viene aquí al show porque eso es lo que él busca, es el perfil que busca. Él porque me mandó un currículum cuando yo entré aquí. El hablador tiene que tener memoria. ¿Qué yo te mandé? Habe un currículum. Tú llegaste de paracaídas con colgato. No. Y terminaste dando risa y no caíste bien. Algo parecido como al rubia de farmacia. Ay, mira. Mi carro, no quería poner salud. Ay, la policía. Carlos. Graba a la policía sin carro. No, no, yo no me voy a meter en problema. Mi gente, el punto de que Carlos fue... O sea, desde que él vio mi Instagram con mil seguidores, él dijo, él tiene conversación, le metrago el show. No fui yo como que quería, ¿sabes? Pero, ay, mira esa luz, qué bonita. Nos vemos muy bonita. Mi cara no quería coger seguro porque yo lo apagué en vez de ponerlo en parque. Y yo... Ya tú ya sabes. Ok. Este es un vlog donde ahí te voy a presentarlo. No, no, no. Porque esa es el pollo de madre. Yo no voy a... No, no. Ok. No, yo tengo que durar 24 horas. ¿Tienes que llamar a Chico? Ahí le voy. Ya, vale. Mi gente, estamos aquí en una pausa. Carlos, no mueve. Pone el Tindilen a tirarle hate a la pobre Zoe, que no tiene nada que ver con los chismes de los TikTok, los habladores toditos. Zoe no tiene nada que ver, es Carlos el culpable. Ay, Chimbalales, ¿no? Mentira. Mi gente, yo siento como que hay un co... ¿Cómo estamos grabando por el show? ¿Un agua de coco, porfa? ¿De verdad? Estamos grabando por el show ya. Ah, verdad, no vemos que estamos grabando en el show. Tenemos que hablar rápido porque hay una música de fondo, pero estamos rulae. Me veo Chucky con la gorra así, pero estamos aquí. Cuando salga el video de Carlos, comenten aquí y ustedes van a entender por qué yo tengo todos 2.000 y otras cervezas. No lo puedo decir mucho. Carlos se está quejando porque yo hice lo que hice. Cuando salga el video de Carlos, ustedes van a saber por qué tú te quejas. Porque es un video, Chulia, pensando famosos. Que no diga eso, que va a salir mañana. Que tú lo que estás lambiendo. Bueno, yo a la semana que viene, yo les voy a ver a todo lo que yo besé. Ah, ok. ¿Aquí ustedes quieren que yo besé? Comentenlo debajo. Adileño. Me gente, ustedes no saben, estoy grabando por el show de Carlos. Solamente les voy a enseñar un poquito. No puedo decir que estamos haciendo nada más, pero este coñajo. No, 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 me está extrañando mi blog, güey. Es verdad, el blog. Esta es la Yukita Moon haciendo su debut. La carbita, que él va a hacer su debut también pronto. Así grabó así, Orlando. Así grabó así, que yo sabía. Ya, y mirá. Por favor, porque soy el cálculo. Solo he bebido líquido, mi gente. Esta es mi segunda cervecita. No he bebido ni jugo ni nada. Pero los clientes. ¿Por qué te comienes de Nikke ahorita? ¿Tú me has visto comiendo de Nikke? En su medio estoy yo 24 horas y 5 meses. Sí. Bebiendo líquido. Porque yo también bien. Ve la chica. Bienvenido al canal. Ve la chica. 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 Volvimos. Son como las 7 de la noche. Oye, yo mirándome el trailer y no tengo melón. Volvimos al set. Está fuerte. Yo no he comido nada. Tengo un saco de hambre. Pero es hasta mañana. En la mañana. Yo no puedo comer nada sólido. O sea, líquido, 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 líquido. No he podido grabar mucho. No es que se me ha olvidado. Es que no he podido porque estaba trabajando en Jessica primero. Después con Carlos y todo eso. Pero lo importante es que tenemos un piano que no sirve. ¿Qué viste? Beethoven me llama. Miren. Párate, miren. ¿Cómo aprendes? Lo voy a prender. Vengo a prender. Mi gente, ya hay un conector. Miren lo ahí donde lo puse. Ahora vamos a ver si todo... Bueno. Ustedes van a ver porque yo estoy pillando entre los botones y no hay yo, ¿no? Yo le estoy dando. ¡Ay! Ahí es. Ahí prendió. Power. Ustedes van a ver. Ahora le voy a hacer una demostración de piano para que ustedes vean que yo sé tocar piano. Pero me oigan. Ven, para que vaya. Porque yo canto. Cuidado, que está ahí. Pero para irlo. Ajá. Vamos. Vamos. ¡Ah! 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 ¿No te gustó ese chico? ¡Ah! 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 ahora vamos mi gente a cantarle creeré de Juan Pablo mi gente ahora me voy a comprar un jugo porque recuerden que son 24 horas sin comer nada sólido no ando llevando personas la verdad que no voy a llevar mi gente hoy me gane hoy me gane mi gente 12 mil 12 mil pesos no les voy a explicar el porqué porque en el video de hoy porque los recaudé ustedes van a ver quién me lo dio cómo, por qué pasó yo no pedí nada el que diga que yo pedí le voy a pegar el piano así que ustedes van a ver todos los detalles de verdad y cómo yo me gané esos 12 mil pesos limpio como yo agua así que ustedes lo van a ver pronto así que hablamos luego en la que si una transición un poco daltónica no ve mi gente ya después de demostrarle mi talento con el piano voy a buscar un jugo o sea lo único sólido que yo he probado hoy es el chicle pero un chicle eso no vale la pena o sea tengo que agarrar y meterme ahora dos jugos vamos un colmado ahora mi gente a comprar un par de jugos así que hola ese es Jorge de verdad que si el mejor editor del show de Carlos Durán di que que hay no va a ver oye lo oye lo oye lo oye lo mi gente vamos a comprar cual de jugo porque necesito de verdad que si tiene que callarte ¿sabes? tiene que como que chilea vamos al colmado ven una poca tengo que beberme tres jugos aunque sea porque no he comido nada sólido hoy así que hablamos ahorita en par de segundos mi gente vamos al colmado y mira quien llegó aquí mira ¿dónde es Eterdinero? no yo no soy Carlos mi amor ah no ¿quién? mira tengo que ir al colmado porque son ay espérate 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 ¿para que va? para la chulchil te va ya se montó mirenla ay 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 bueno mi gente vamos a montarnos en la onza ahora venga no y ya se va a montar miren no que el no abre aquí vamos vamos a cruzar venga ¿cuál? sí conmigo bien guachi mira cuidado con la palabra que este canal de nuevo me lo desmonetizan en tres segundos este no es de Carlos no este no es es pajarito es película yo mío mira no tiene ningún flash por ahí porque no hay luz no hay producción todavía pero hay luz ahí es gracias por todo por ofenderme así gracias ahí coge ahí coge ahí coge ahí ahí coge ahí ¿viste? para que la vida se vea bien ahí te ve ay que yo no me veo que tú si te ves soy yo que no me veo ¿dónde? no mi gente tengo que comprar diablos voy a comprar un jugo que la prima va a dar 100 pesos es mentira la prima va a comprar un jugo ahora y mañana es mañana temprano que yo puedo comer no puedo comer todavía así que sigan viendo y hablamos ahora verdad que sí mi gente hemos llegado al colmado pero no puede entrar el teléfono porque es lo que hacen mira esto atiendeme ahí ey 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 bailarina profesional de telemicron ey 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 pero ustedes van a ver este baile ey 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 ay la peluquita ay 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 dámelo mi gente hay mucha música no puedo entrar así porque si entra ¿qué fue lo que le dije a malvado loco? ay bueno ay mi gente acabamos de salir del colmado no grabo allá porque en el colmado hay músicos de esa gente no se puede aquí pero compré una vaina de esta una leche no voy a decir la marca porque tiene avena yo siento que eso me va a confortar el día pero es líquido no he hecho trampa así que sigan conmigo y hablamos ahora de verdad que sí mi gente seguimos aquí viviendo una vainita huelchime hola ey ey no se está 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 ¿qué? ellos quieren claro que es ellos también tienen un tigre y ya de una vez se pusieron loca mi gente estoy malo o sea yo nunca había durado tanto sin comer bueno sí yo he durado un día sin comer pero hoy como yo sé que no pudo lo comer me duele esto de verdad que sí pero nada todo por un propósito porque yo lo amo y vieron en el video pasado yo decía mucho se me olvida se me olvida en el tema se me olvida mi gente vamos a ver de que yo estoy hecho de verdad vamos a un lugar de comida ubicarme por ahí vamos a un lugar de comida vas a la perihosa y yo no sé no voy a buscar tanta cámara vamos a ver si es verdad que yo soy bueno haciendo mi container y mi vaina si no como cumplí pero yo se lo voy a dejar saber si como pues yo soy muy honesto así que hablamos ahorita de verdad que sí y mañana yo sí puedo comer hoy el líquido líquido y líquido de verdad que sí así que gracias por todo muy buenas tardes y muy buenas noches el día de mañana estamos aquí en una esquina esperando el uber que no ha llegado todavía no entendí por qué ese uber no ha llegado si hace 10 horas que lo pedí pero nada sigan viendo de verdad que sí y muy buenas tardes mi gente miren eso me lo mandó una marca no voy a decir el nombre si ustedes no saben leer no van a saber estamos aquí esperando el uber que el uber no le da la gana de llegar qué es esto y qué es esto y qué es esto qué está haciendo ay yuki y el tuyo y el tuyo estoy mirándome flaca en una aplicación mira quitándose barriga mira mira y quiere uno mira y eres la chiquita de la foto no 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 aquí todos están poniendo de que flaco en la foto déjame yo pedirme mi muestrica aquí en la heladería hola como están pueden salir en cámara sí pónganse la macarilla pónganse la pónganse la macarilla mis amigas miren ay rapidísimo Kenny dame una muestrica mi amor porfa allá a probarla miren a Kenny ponte la macarilla ponte la venga Kenny huyendo ay mi madre no me están pagando promo aquí cualquiera la más responsable mi gente vinimos a con una muestrica eso helado eso es líquido como quien dice eso es una comida eso es algo líquido mi gente sigo con las reglas del video de que que es esto no te gusta no te gusta si está bueno está buenísimo está de impacto está bueno pero está muy melado le falta sal ¿tenes sal? si no hay sal para la sal mira ya va a golpear mira ya va a golpear no era falso ya vine por la muestra ya me voy así que yo como helado porque a mí me gusta mucho el helado entonces yo vengo y me como la muestra gratis así es vamos llegó el Uber vámonos vámonos no vamos tráeme la canática eso es mi esta cana mira devuelve tú no vas a hacer la bichola con dulce tú no empieces tantas diablo Jeremy tú fuiste a robar la moesta diablo pero tú no perdona vamos hablamos ahora que me atraque mi gente hemos llegado ¿tú puedes llegar? del dólar hemos llegado al lugar de verdad que sí llegamos al lugar de comida son ellos los que van a comer yo no voy a comer nada o sea de verdad yo voy a estar aquí viendo todo viendo todo lo que ellos van a comprar pero yo 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 Jeremy no comerá nada o sea de verdad tengo un cojito aquí tal vez me le bebe el agua pero yo no voy a comer nada te lo juro de verdad que sí así que nos vamos a ver mi gente llegamos aquí ese fue un regalo que yo le hice a la mujer miren por aquí no te puedes mecer pero tienes que tener muchas cuentas al mesete está como estática está como estática eso es ala de codorniz o sea ¿ve lo que es codorniz? un pájaro es huevo de codorniz miren mira aquí tú te vas a ir aquí ¿vieron? ¿vieron la tomática? aquí allá allá acá tenemos todo así cuadrado mira hay uno globo que duran tres años para morir sí duran tres años aquí tenemos también bueno mi gente hoy es el segundo día realmente se me olvidó o sea ustedes saben que a mí me olvidó todo me olvidó seguir grabando ayer pero tengo que hacer esto con ustedes realmente sí comí o sea no duré las 24 horas pero duré pila porque duré un día entero como quien dice hasta la noche pero ya yo no podía más que tal el punto de mi gente que gracias por todo de verdad que sí comí pero logré el objetivo y si usted no me cree no me crea porque yo no tengo que estar contándoles mi vida a ustedes oh mentira sí así que los quiero bueno mi gente hasta aquí este video de hoy gracias a Dios comí antes de las 24 horas pero no me juzguen de verdad que no lo que pasa era que nosotros fuimos a comer en un lugarcito y vi como un mofón y yo dije no es que yo no puedo hacerlo así pero ya tenía he dicho ayúdame ahí con las horas fue como a las 10 de la noche ¿verdad? que comimos como a las 10 y yo tenía desde tempranito o sea que ya yo tenía todas las horas no no me faltaba mucho en verdad porque se cumplía en la mañana bueno mi gente ustedes lo saben que yo no pude pero duré casi el día entero sin comer me bebí mi cervecita mi juguitillo y mi cosilla pero no pude comer ustedes vieron también que D-Lane se chuleó con Carlos en el video ¿cómo? ay no mentira tú viste tú viste no mi gente pero de verdad gracias por ver el video gracias por llegar hasta aquí si llegaste hasta aquí comenta tu parte favorita a quien yo tengo que invitar al canal ¿qué debo de hacer en este canal? ustedes saben que yo me debo a ustedes al público dominicano y al de Australia porque soy gringo de verdad que sí ay ya hay video ya lo pueden poner ¿pa' qué lado? ¿pa' acá? un video le va a aparecer por aquí vos, vos, vos aquí suscríbanse denle like comenten y activen la campanita de notificación así que si ustedes quieren un video con Abinadel llámenme después nos vemos